Manizales está lista para ser sede de uno de los eventos más importantes del sector farmacéutico del país. Sé parte de una gran agenda académica nacional e internacional, relacionamiento con empresarios del sector farmacéutico y muchas actividades más. La Ciudad de las Puertas Abiertas, Fenalco Nacional y Fenalco Caldas tienen todo dispuesto para que seas parte del gran congreso de Retail Farmacéutico 2022. Agéndate desde ya y vive esta gran experiencia.